A tres meses de la tragedia de Celsa y mientras continúan los peritajes para saber qué fue lo que provocó desde el punto de vista técnico el colapso de este edificio, así luce hoy el lugar que se cobró la vida de 98 personas en aquella fatal madrugada del 24 de junio pasado. Todavía hay una guardia policial aquí porque, como les decía, se continúan realizando peritajes y ustedes ven aquí el cierre perimetral que se ha puesto en este lugar, ya se rehabilitó el tráfico de sur a norte por la mítica avenida Collins. Y así luce el terreno que antes ocupaba el Champlain Tower House y que ahora está en medio de una polémica entre las autoridades de la ciudad y los sobrevivientes y familiares que no están dispuestos a que en este lugar se construya un nuevo edificio. Esa era la propuesta inicial del juez Michael Hassman, quien lleva adelante la causa civil que se sigue para determinar responsabilidades en esta tragedia y que proponía que este terreno sea vendido a un nuevo desarrollador inmobiliario para que con el producto de esa venta se pueda indemnizar a los afectados por el derrumbe del edificio. El último dato que se tuvo con respecto a posibles ofertas habla de un inversor privado cuyo nombre aún no ha sido publicado ni ha sido revelado y que según lo que se informó a través de los medios locales estaba dispuesto a pagar 120 millones de dólares por este terreno. ¿Por qué han rechazado esta propuesta de los familiares, de las víctimas y de sobrevivientes que están proponiendo un lanzo para trasladar al centro comunitario? Porque primero no es apoyado por nadie en nuestra comunidad muchos residentes han salido en oposición hemos recibido montones de emails, de textos, de llamadas de gente que vino a la comisión el día de la reunión a mostrar su oposición si ves en el Next Door también que es una para cada comunidad la gente ha expuesto su oposición rotunda a un land swap y esa no es la única opción que ellos tienen nuestro community center se va a quedar donde está esa ha sido su ubicación por décadas esto no es algo que simplemente lo podemos levantar y mover costaría una enorme cantidad de dinero hacer algo así es una opción que no está en la mesa o sea, es un sitio que está centralmente ubicado hay parqueo, está al cruzar la calle de la ciudad del town hall donde está la policía donde están todos los servicios de la ciudad o sea, es algo que no es posible Comisionada, ¿y qué están diciendo los residentes en esas comunicaciones que tienen con ustedes? que usted me decía, hay emails, mensajes de texto que te dicen que se oponen a esta propuesta Bueno, pues eso precisamente que no están de acuerdo con un land swap o sea, que intercambian el community center por el sitio de la tragedia no es una opción para mucha gente en esta ciudad y como se sabe, el año pasado hubo un referéndum que otorgó protección precisamente a nuestras propiedades que son dueñas de la ciudad que es que la comisión tiene que votar cuatro miembros de la comisión a favor y después de eso va una votación de la ciudad que son el 60% la gente nos ha manifestado que no quieren que ni siquiera hagamos eso o sea, la decisión para aquí en la comisión Porque ahí los grupos de familiares y de sobrevivientes están diciendo que ellos tienen ganas de impulsar una junta de firmas que quieren que los residentes se expresen ellos dicen que no están de acuerdo con que definan ustedes que son cuatro o cinco personas y quieren que sean los seis mil o más de seis mil residentes que tiene la ciudad ¿esto puede funcionar? Bueno, el año pasado 75% de los votantes dijeron que quieren que protejamos nuestra ciudad y eso es lo que nosotros intentamos hacer y no vamos a irnos en contra de la voluntad de la mayoría de la gente si ellos traen esas firmas y son verificables de 75% de los votantes pues otra cosa será Esto genera un enfrentamiento entre ustedes y los familiares de las víctimas y los sobrevivientes ¿esto es algo que puede crecer? o ya digamos porque la verdad que ellos parecen muy decididos y dicen que están muy decepcionados con la actitud de ustedes Bueno, o sea, nosotros les hemos expresado la voluntad de la ciudad que ellos sigan ofuscados o como se sientan en realidad pues no sé también se les ha presentado nuevas opciones nunca hemos dicho que no queremos hacer un memorial es más, se ha dado la opción de hacerlo en la misma 88 en la parte que es propiedad de la ciudad o hacer un memorial al cruzar la calle en el Tennis Center obviamente no es remover las canchas de tenis sino juntar algo adentro del mismo lote esas dos opciones están en la mesa y queremos hacer algo para los familiares de las personas para las personas que fallecieron en el colapso de este edificio Comisionada, además de estas dos opciones que usted describió ¿hay algunas otras más? Bueno, yo he planteado varias opciones ya es cuestión de los mismos dueños ¿cuáles son esas opciones? lo que yo planteé en la comisión fue ese lote tiene ahí se puede edificar de lo que le llaman el bulkhead no sé cómo se dice eso en español del bulkhead hacia la calle del bulkhead hacia el erosion control line que es una línea donde está hay un camino de tierra en ese pedazo tú no puedes construir nada es uso exclusivo para recreación entonces en ese pedazo nosotros podríamos construir un memorial que es parte del mismo lote de ellos también se les ha dado esa opción otra opción pueden separar los lotes y vender la parte que no que tenía el edificio que fue derrumbado después y quedarse con el pedazo que es donde está el colapso que es el pedazo que más les importa a ellos entonces y ahí se puede hacer el memorial esas son otras opciones que ellos también tienen pero no creo que les interesa mucho eso no sé, según lo que tengo entendido la única forma de que se pudiera conseguir dinero para darle una indemnización a las víctimas la única forma es solo si se vende ese terreno a un desarrollador y se vuelve a construir allí bueno, según lo que tengo entendido sí, pero como vuelvo y repito son cosas que tú puedes separar un pedazo y vender ese y recaudar los fondos para comprar el otro pedazo a las personas que son dueñas de ese pedazo del lote y ahí se puede construir un memorial en el lote donde se colapsó el edificio la última comisionada ¿cuándo se vuelve a tratar este tema? si es que se vuelve a tratar o ya está definido? bueno, a lo que nosotros sabemos está definido no sé qué pueda venir a surgir en la siguiente agenda de la comisión eso usualmente lo sabemos unos días antes de la reunión pero por el momento nosotros no tenemos ningún plan de aceptar un landswap ¿en la comisión cuándo se vuelve a tratar el tema de la tragedia de Cerseif? bueno, hay un tema que puso la vice mayor que se trata del memorial que no pudimos hablar de eso en la última reunión porque se acabó el tiempo me imagino que eso serán de las primeras cosas que se hablen en la siguiente agenda ¿y a qué se refiere el tema? ¿qué van a tratar? bueno, es dónde se puede ubicar el memorial qué tipo de memorial se va a hacer a quién se... cómo se contrataría la gente para... qué va a diseñar eso bueno, eso es en realidad lo que se trataría en ese momento la última comisión ¿ustedes sienten algún tipo de presión por resolver el tema rápido por dar vuelta a la página digo, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes empiezan a sentirse frustrados empiezan a hacerse eco de diferentes rumores con respecto a cómo se está manejando la ciudad ¿usted qué opinan al respecto? bueno, o sea obviamente sí uno se siente presionado porque es algo que realmente no hay apoyo de la comunidad entonces sí y uno que... y como comisionada pues me encantaría tratar de resolver la situación de la mejor manera para honrar a las personas que faltaron en ese edificio más no puedo irme en contra de la voluntad de una ciudad completa este es el centro comunitario de la ciudad de Cercaif que los afectados por la tragedia de la Champlain Towers proponen trasladar al lugar donde colapsó el edificio ellos plantean que allí se podría construir un nuevo centro para que los residentes de la ciudad pudieran realizar sus actividades y al lado de este nuevo centro hacer el memorial que recuerde a las 98 personas que fallecieron en aquella fatídica madrugada del pasado 24 de junio Morín están la verdad en una situación muy complicada me comentabas el otro día que estaban muy decepcionadas con la actitud que está teniendo la comisión para ellos parece ya un tema cerrado y les han dicho que no a este lanzo que ustedes han propuesto sí fue un rotundo no esto no va a pasar de aquí de la comisión no vamos a preguntarle a ninguno de los residentes y eso es probablemente lo que más nos frustra porque ni siquiera nos han dado la oportunidad de explicar de qué va este lanzo sin nosotros poder explicar se malentienden muchas cosas se nos cambia la narrativa y no es la idea la idea es que los residentes puedan votar dicen que es una decisión cerrada porque ya los residentes les han enviado e-mails mensajes de texto y los residentes no estarían de acuerdo con lo que ustedes proponen bueno yo creo que recibir e-mails y textos no es de ninguna manera un poll o un censo para determinar el porcentaje que está de acuerdo y que no creo que tiene que ser justo y tiene que haber una especie de encuesta formal para poder entender bien la posición de los residentes y nuevamente si los residentes ni siquiera han oído de qué va este lanzua porque para ellos es simplemente intercambiar la tierra y construir un community center en donde estaba Champlain y donde fallecieron las personas y cuando la verdad es que no es así queremos intentar dividir la tierra respetar el espacio donde cayó estructuralmente el edificio allí hacer un memorial y en el alrededor inclusive separado hacer el nuevo community center de manera bastante armónica de manera más natural con un parque que da la playa entonces no es que vamos a de todas formas construir ahí un edificio no queremos que nos oigan queremos que se nos deje explicar y que el residente bien informado pueda tomar su decisión ¿ustedes ya empezaron a juntar firmas para que los residentes de la ciudad de Cedersaib se puedan expresar ¿cómo les está yendo? no todavía queremos hacer alguna estamos evaluando las maneras de cómo poder hacer esto de manera efectiva que tampoco sea muy lento porque queremos una decisión pronto entonces estamos evaluando proveedores para hacer polls para hacer encuestas viendo cuál sería la mejor manera para poder recolectar firmas de nuestro lado porque ellos no nos están dejando ni nos están proporcionando un espacio para pero es una iniciativa de nosotros de las víctimas para poder levantar una especie de descenso por así decirlo desde la comisión dicen que hay otras opciones que se les han ofrecido ustedes han escuchado esas opciones las han analizado y no les interesan ¿cómo está ese tema para ustedes? Sí, cualquier opción nosotros la analizamos y nos interesa porque al final del día no es un tema de dinero al final del día es poder tener ahí un memorial que es el respecto es la dignidad de nuestras personas que fallecieron entonces cualquier opción nosotros la oímos sin embargo hay opciones que son más difíciles que otras la opción que siempre nos dice en la comisión es que levantemos fondos pero la verdad es que es sumamente difícil levantar 120 millones de dólares es prácticamente imposible y no con las pocas conexiones que nosotros tenemos más bien les pedimos ayuda a la comisión de que con las conexiones o con cualquier conocido o con cualquier agencia gubernamental nos puedan por favor poner en contacto para ver si es viable esta opción de que alguien invierta y alguien done perdón no invierta en el terreno y así poder comprarlo para hacer un memorial esta es la única opción que por ahora nos han propuesto y probablemente otra opción que es similar a esta es que dividamos la tierra y que como decimos nosotros en el footprint que es la parte específica donde cayó el edificio esa es un pedazo de tierra que se va a dividir y ahí levantar memorial también con donaciones este footprint que es donde básicamente perdieron la vida de las víctimas es lo que ustedes o ustedes querrían que no se toque digamos que no se construya nuevamente allí exacto esa es la parte sagrada santa donde nuestras personas estuvieron enterrados unos una semana otros 18 días como los nuestros otros 30 días inclusive nos parece abrupto y completamente sin moral alguna que alguien quiera levantar un edificio un lugar que fue un cementerio por esa cantidad de días cuando ustedes hablan de lograr un memorial el memorial tiene que estar sí o sí allí o podría estar en otro lugar como proponen algunas personas o la gente de la comisión nos gustaría que esté ahí realmente porque ahí fue donde pasó si uno se pone a pensar cuando no había memorials en otras catástrofes el memorial está allí en el lugar que pasó como dice mi esposo nos gustaría poder llevar a nuestros hijos a que vayan al memorial y la gente vea y entiende estas personas murieron por malos códigos de construcción o por inspecciones que no se hicieron y ese podría ser un lugar para la reflexión de eso también sí nos gustaría y sí estamos intentando que sea ahí me preguntaba esto porque hay una opción que estaría proponiendo que podría ser allí donde están las canchas de tenis donde hay un centro para jugar al tenis allí que fue el primer lugar donde la gente llevó flores y se trató de recordar a las víctimas allí podría ser bueno si no hay otra opción y los obstáculos siguen apareciendo pues tendrá que ser eso sí queremos un memorial pero nuestra meta es hacerlo lógico hacerlo moralmente correcto que es en el lugar donde cayó el edificio Morín en esto digo en esta propuesta están todos juntos digo familiares de las víctimas y también los sobrevivientes te pregunto porque hay muchos de ellos que han perdido su lugar no tienen donde vivir en este momento están en la casa de algún amigo o algún familiar o incluso en hoteles sí obviamente los sobrevivientes que no perdieron un familiar sino que perdieron su casa o su alquiler o sus propiedades quieren ser indemnizados lo más pronto posible y es completamente entendible y nosotros estamos con ellos en eso entonces ellos su prioridad es distinta a la nuestra y es completamente entendible también pero son más personas las que fallecieron que las que quedaron sin casa sabemos que hay también hay un grupo de personas que están como unidos así como las víctimas estamos unidos los sobrevivientes los que eran propietarios o alquilaban están unidos y hemos hablado y ellos apoyan también nuestra idea siempre y cuando ellos sean indemnizados de la manera correcta entonces estamos intentando conseguir un medio para que la indemnización sea correcta adecuada y rápida y al mismo tiempo también tengamos nuestro memorial ¿Ustedes sospechan que se está especulando políticamente con el tema? ¿Sospechan que también se está especulando desde el punto de vista económico o desde los desarrolladores que están presionando para que digo o se venda el terreno donde pasó todo o se tire abajo del centro comunitario para hacer un gran lote allí con el Regency Place que también se dice que se va a tirar abajo ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sospechan? Miren nosotros no somos developers desarrolladores no somos constructores entonces no no tengo ni idea y eso es lo que siempre hemos puesto claro aquí no venimos con unidad de un developer no la idea vino de nosotros del grupo de las víctimas si luego ellos atrás están esperando que suceda una cosa y otra y si ellos por detrás mueven sus manos es algo que yo yo personalmente no lo sé lo que sí me gustaría es ver más políticos involucrados en apoyar un memorial sobre todo aquellos que estuvieron en la primera hora que vinieron para la foto el mismo Biden el presidente que estuvo hablé frente a frente con él el mayor de Miami-Dade el gobernador sí me gustaría ver más involucración política en esto siempre y cuando no entorpezca el proceso y nos pongan más más muros pero ya lo que algún desarrollador o algún constructidor quiera ya viene desde sus propios intereses que no están mezclados con lo nuestro lo que sí me llama la atención es cómo pueden presionar la venta de un terreno que todavía ni siquiera se sabe si ahí hay un tema geológico si puede construir encima exacto entonces entiendo que la valoración es la adecuada es la valoración del mercado pero no entiendo todavía cómo pueden vender un terreno que ni siquiera se sabe bien si se puede levantar un edificio de tantos pisos ahí la última Morín me parece digo no estoy en ninguna de las dos partes pero me parece que cada uno tiene una postura irreconciliable digamos vos crees que se puedan poner de acuerdo y qué pasa si no lo logran digo porque ustedes están pidiendo algo la ciudad parece muy decidida a que eso no ocurra entonces qué pasaría es muy buena pregunta y creo que lastimosamente nosotros no no tendremos lo que queremos porque como nosotros que somos los familiares de las víctimas no sé seremos 100 personas como máximo vamos a luchar en contra de una ciudad en donde la comisión ni siquiera nos deja pasar de allí entonces lastimosamente si no hay una conciliación entre las dos ideas saldremos nosotros mal y es muy lastimoso saldremos a más later a a a a a a a a a Gracias por ver el video.